La dependencia emocional se puede confundir muy fácilmente con el amor romántico y en la dependencia o codependencia emocional no hay amor, te vas a fijar en estas señales que a lo mejor has creído que son amor pero no es así. En esta frase que muchas veces decimos eres lo que siempre soñé a una persona que apenas estamos conociendo o si no se lo decimos nos lo imaginamos, esto es señal de dependencia emocional y no es amor porque no puedes decir que alguien es como tú soñaste si ni siquiera lo conoces, estás idealizando e idealizar no es sano porque te llevará a muchas decepciones porque no es la realidad es sólo tu idea. Pareciera muy romántico decir sin ti no soy nada pero eso es pérdida de tu identidad y eso habla de dependencia o codependencia emocional no es sano y no es amor. En la frase nadie me querrá como tú también hay señal de dependencia emocional o codependencia porque claro que por supuesto eres merecedor o merecedora de que alguien te quiera sobre todo tú mismo o tú misma así que quiérete tú. En la frase si me dejas nunca lo voy a poder superar o voy a morir si tú no estás si me dejas no hay amor pareciera que eso es muy romántico y es amor pero no es una señal de codependencia o dependencia emocional y eso trae puro sufrimiento ahí no hay amor reflexiónalo y busca ayuda.